No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fue quererte y cómo te fui adorando Me siento morir de un beso cuando no te estoy mirando De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para probarte Qué fuerza tienen en tus labios que cuando me desentiemblo Y hace que me sientas claro y amo el universo De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para probarte Qué fuerza tienen en tus labios que cuando me desentiemblo Ya sé que me sientas claro y amo el universo Y al amanecer despierto, tan solo para probarte